La demanda se presenta contra el gobierno japonés y el operator de la central Tokyo Electric Power. Los demandantes afirman que los perdidos océanos violan sus derechos de pesca y amenazan el derecho de los consumidores a vivir en paz. Entre los demandantes hay personas afectadas por la catástrofe nuclear de 2011 en la central. Pretende que se alune a la aprobación de las instalaciones creadas para el perdido de agua, así como que se prohíba el perdido. En 2015, el gobierno japonés prometió que no vertiría el agua contaminada por la energía nuclear en el océano sin el entendimiento de los pescadores locales y otras partes interesadas. Los japoneses han escuchado estas declaraciones decenas de veces y la Asociación de Pescadores de Fukushima mantiene su oposición. Sin embargo, el gobierno japonés ignoró la oposición e insistió en el vertido. No es justificable. La gente está enfadada. Esta es la razón principal de esta demanda. Lo más importante es que un gran número de personas en Japón, especialmente en la prefectura de Fukushima, no entienden el vertido. Queremos que el país y el mundo lo sepan. Así que creo que ese es el objetivo de esta demanda.